Democracia Palabra compuesta de los términos griegos, pueblo y autoridad En la ciencia política es la forma de gobierno en la que el pueblo es titular del poder y se gobierna a sí mismo El origen de la democracia parece situarse en la antigua Grecia Platón, Herodoto y Aristóteles la estudiaron en sus obras Este último en su política definió las tres formas clásicas de gobierno Monarquía, Aristocracia y Democracia Esta es considerada como aquella forma en que la mayoría gobierna en interés general En Roma su evolución inicial es análoga a la de Grecia Pero con el establecimiento del imperio la situación experimentó un giro radical Madre mía, qué barbaridad Hay cosas muy gordas que caen por su peso y no hay manera de sujetarlas Esto lo digo porque en la antigua Roma la les regia suponía que el pueblo había hecho entrega del poder al emperador Y por ello la voluntad de éste equivalía a la del pueblo romano Con lo que ya me dirán ustedes que narices pintaban aquellos romanos en aquella democracia Este chiste es mío Aunque la democracia es en realidad un principio cuya práctica puede adoptar muy diversas formas Comprende varios matices fundamentales que trataremos de señalar Bueno, algunas veces no, claro La democracia reposa sobre las ideas de igualdad y libertad La igualdad significa igualdad ante la ley Igualdad de opción para los cargos públicos Si se está afiliado al partido de la mayoría es más fácil, naturalmente Igualdad de sufragio e igualdad en los impuestos Eso ha sido gracioso, ¿eh? Qué cachando el profesor Es un coñón Cuidado En cuanto a la libertad queda expresada en los textos constitucionales Que han de garantizar la libertad de expresión, reunión, asociación, etcétera, etcétera, etcétera Y bien Por hoy hemos terminado Buenos días ¿Terminó su clase, profesor Quintana? Sí, señor director ¿Sucede algo? Bueno, sí, la verdad, nos hemos enterado ya Es solo un rumor Sí, pero cuando el río suena... ¿A qué se refiere? A su nombramiento como director general en el Ministerio de Educación y Ciencia No hay nada seguro todavía Para este centro es un honor que su profesor de Ciencias Políticas acceda a una dirección general Muchas gracias Lo único que siento es que si el nombramiento se produce tendré que dejar este puesto Y mucho que lo vamos a lamentar Pero queremos que sepa que aquí siempre le reservaremos su empleo y confidencialmente le diré que todos los meses le ingresaremos su sueldo en su cuenta bancaria No, no, eso no, señor director No, no Para esta academia será un honor Y además ya se sabe que los sueldos oficiales no dan para mucho No, no, no insistan No, no Nadie se va a enterar No, no Además, le íbamos a doblar el sueldo No, no Bueno Si va a ser un honor para ustedes No será Gracias por hacer Me sacrificaré Usted perdone, señor Quintanar, pero el profesor González y yo tenemos una discusión Él dice que ha visto una foto suya en alguna parte Bueno, no exactamente Ya cuando le conocí, noté algo en sus ojos que me hizo pensar ¿Dónde he visto yo antes esa mirada? No sé, me pareceré alguien que usted conoce Tiene razón, señor director general No se anticipe, profesor González En realidad no podré aceptar el nombramiento si mi médico no me autoriza ¿Está usted enfermo? No, nada importante Pero la última palabra la tiene el doctor Alcañices ¿Algo de hígado seguro? No, no es de hígado precisamente Es más abajo Hasta mañana, señores Adiós, señor director general Pero qué cosa se ve el madre Adiós ¿Serán capaces de nombrar a eso? ¿Director general de algo? Ese puesto tendría que ser suyo, señor director Sí Pero yo no tengo una novia cuyo padre es senador ¡Coña! ¿Qué país? No tenemos arreglo